para los señores de rancho el pitayo y si algún equipo faltará de registrarse en la oficina les suplicamos hacerlo a la brevedad y si ya están los tres gracias bueno pues yo no te haga pendiente ya le están corriendo el tiempo nada más que le liberen la yegua entra con 326 puntos al paso de la muerte y recuerden hacerles la invitación a sus familiares y amigos que estamos dando entrada completamente gratis en este comité organizada y estar llenando vida sin ningún problema no más agárrese mi amigo agárrese porque me lo siempre cuidado a ver el aplauso el aplauso es muy chiquitito bueno pues así despedimos a los señores de rancho el pitayo con este fuerte aplauso ya que se han recorrido muchísimos kilómetros para estar aquí en esta capital nayarita excelente trabajo de los señores ya 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 esperate ahorita